para así poder viajar lo más lejos posible y volver cuando me dé la gana así que lo primero que haré es intentar ir a buscar batería bueno mentira lo primero que haré será ir a por... de buguear la antorcha y lo segundo es vaciarme todo esto para poder conseguir... a ver... un poquito... otro cofre para poder ir al desierto a buscar batería de alguna manera perfecto gracias ¿cómo te llamabas tú? bujía no hay nada tío que mierda recién leí el título pues pirra se va a perder tu vuelta aquí ha puesto dos días seguidos el nombre tuyo para que aparezca al menos aparece al menos a lo mejor esto está en el drone bujía dice que no quiere jugar conmigo no sé estuvo por aquí pero se se fue vino y se fue supongo porque si no ha contestado cuando tú hablas no es que no te quieras no es que no te quieras es que se perdió en la nada no sé ni a dónde se fue baterías urgentes baterías para hacer el coche volador a ver veo dos estructuras la siento la siento no han jugado al lego no me dijiste que que te fuiste solo y no puta corre pero que yo no quiero esta puta mierda joder en serio lo digo necesito un desierto urgente le voy a seguir por aquí me imagino que no haya desierto se pidió el divorcio que es ese ruido lo escuché por aquí voy ahí pues él se lo pierde agu él que hizo el divorcio él se lo pierde comételo así será mame que se mame el trozo que coño es eso esos lobos eh voy a encargo esos lobos feroces que cojones es eso esto esto nunca lo había visto voy a aguantar el frío vale esta la mierda bueno pues de puta madre algo nuevo que tengo en mi inventario vale tengo desierto perfecto con el desierto ahora cuando sea de noche tengo que matar unos esqueletos unos esqueletos que me van a dar muchas cosas me moriré no pero uuuu vale pero aquí los enemigos son mucho más fuertes hay que tener cuidadito vale estos no son los bichos que tengo que matar eh vale ya tengo un boss ahí podré farmear esto sin que me mate verdad no no eso no lo rompe bueno es hora de irme no tengo ganas de matar a ese pozo ahora aparte de que me pueden matar y como me maten ya que estoy aquí no quiero morir que hace calor que va vale ahora tengo frío perfecto ya no tengo frío ya de subidón me lo he llevado por la duda vale vale me voy en busca de esqueletos de mierda con sombrero importante matando a eso no tengo medio a ellos uff los lobos estos son fuertes eh me digo que si no viene a por mi pues me la pela tengo una mascota chiquillos eh esqueletos por favor en serio no va a aparecer ni un esqueleto eso es otro perro no eso no son son normales voy a seguir hacia allá que no te la pele yo te la pelo ven y pelamela guapo ya yo que después de estos vídeos los subo yo a youtube resubido estos son estos son me ha reventado el culo muy bien joder he perdido mi oportunidad de poder conseguir batería y ahora como vuelvo yo ahí uno corriendo supongo o la bujilla si soy yo otra vez que tal quita coño crey yo me voy a seguir como se me he mi me quiero Vale. Bueno, bujía, pata, descansa, bujía. ¿Qué pasa? Es que el arcubiris también te puede saltar. Por cierto, todo eso es desierto, ¿no? Por lo que estoy viendo. También te puede saltar cositas guapas. Esto se lo tengo que aprovechar. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Lo veo! Es lo que está como demasiado alto. Todo eso es desierto. ¿Todo esto? Antes era campo. Antes. Por favor, que me suelte cosas. ¡Guau! En serio, voy a tener que matar a este puto lobo. Escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras, Edillo. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 tú 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 me ha visto algo interesante me pinta yo no quiero gastar yo lo que viene siendo mi espada ¿Bugía? Pues nada, no voy a tener acompañante ahora Bugía para descanse ¿En serio acaba de morir Bugía? ¿En serio? ¿Y no reaparece? Parece muy feo por su parte ¿Bugía? ¡Bugía! ¡Coño! ¡Bugía! ¡Qué susto! ¡Me pegaste! Vale, Bugía, es el momento de atacar y matar a todo el mundo ¿Vale? Vamos a por ello Esqueletos con sombreros solamente Vamos allá Por ahí no te cerques Esto del puto no nos va a atacar ¡Buguitos! Aquí hay uno ¡Ostia! ¡Ostia! Pero se acaba de soltar que yo lo vi Bueno, no me hace nada A ver, a ver, a ver Tampoco voy a ser tonto Venga, Bugía, vamos Hay otro con sombrero ahí Venga Tampoco voy a MS-tec pero sí estén Ok, ahora sí Otro con sombrero ahí Venga, vamos A ver..... Mira, vamos Y da ¿Por aquí habrá más? No, por aquí está el vídeo gigante Vale, aquí hay esqueletos Vale, vale, vale ¡Hola! Vale, la comodidad que va a hacer cuando quiera venir aquí ¡Ay, que tengo dos corazones! ¡Hola! Gracias por la batería Los lobos son amigos Tengo la sensación que me quiere pegar Pero esto es desierto, ¿no? Sí, sí, sí ¡Hostia, otra batería ahí! ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? Ah, no, no, una batería Creo que estoy dando vueltas sobre ese círculo ¡Ey! ¡Otro! ¡Otro puto! No, 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 no Me voy a matar ¿Tú vosotros me darete? ¿No, no, no, no? No, no, no ¡No! Vale, por ahí está el gigantón. Qué rabio, son las noches, ¿no? No hay ni un esqueleto más, ¿en serio? Ya se va a ser de día, voy a tener que huir de aquí. ¡Me mató el carrito, te maté el impollo! Vale, te salvaste. Ya, te di allá. Vale, entonces tengo que ir hacia allá. Creo, vamos, que tampoco... Tengo que ir toda línea recta para allá. Bueno, es hora de huir de esta mierda. Entonces, tengo que hacer dos intentos. De... De coche volador. ¡Uuuh!